Hola niños, soy Tai Hebegui y en este primer videoblog quisiera ayudarles a todos ustedes a poder explicarles a sus amigos, familiares y conocidos de qué se trata el cosplay. ¿Por qué somos cosplayer? No podemos ser egoístas y decir, no, no vas a entender, no en el caso nomás nos disfrazamos de bonitos chinos. O sea, no lo minimicen, esto es un arte, es un hobby bastante productivo. Hemos aprendido muchísimas cosas, desde tener más confianza en uno mismo, aprender a coser, a confeccionar, a pintar, a maquillarnos, es un sinfín de cosas. Todo este tipo de habilidades que tú vas adquiriendo son el tipo de cosas que le puedes comentar, por ejemplo, a tu tía, tu abuelita o algún otro familiar que sea adulto, que te quiera y se preocupe por ti y crea que el cosplay es algo negativo, que te está quitando tu tiempo, tu dinero, que a lo mejor lo ven como que no tuviste su infancia o estás mongolito, no sé, no te predispongas. Primero que nada te tienes que poner en su lugar. ¿De qué forma vas a escoger las palabras para que ellos te entiendan? A tu abuelita, por ejemplo, no te vas a vendarle un chorote de lo que es la cultura oriental, de lo que es el anime, el manga, los videojuegos, etc. A tu abuelita tú dile, con este hobby con el que me estoy aprendiendo a caracterizar, he aprendido a maquillarme, he aprendido a coser, o mínimo a poner bastillas, usos prácticos para la vida cotidiana. Todo ese tipo de cosas son las que, créeme, a tu abuelita la va a tener más contenta y tranquila. Tienes que ganarte el derecho, cuando eres estudiante, de tener este hobby, porque sí, te toma tiempo, pierdes dinero, son muchas cosas que tu familia no va a pasar desapercibido. Entonces tienes que tratar de proyectar todo lo positivo que puedas y en lo que te está ayudando como persona a crecer y a desarrollarte. Después tienes a tus antiguos compañeros de la escuela. Ellos obviamente crecieron en otro entorno, en otros pasatiempos, etc. Entonces te van a ver a lo mejor como que, qué pedo, o sea, está bien de la cabeza, o no le da pena, o sea, qué vergüenza, Dios, no, por qué. Pero créeme, tienen curiosidad, o morbo, lo que sea. Y es necesario también que sepan que estás perfectamente bien de tus facultades mentales y que es simple y sencillamente es una afición más. Así como ir al estadio de béisbol, comprarte tu cachucha, echarte tus tarritos de cerveza. Esta es una diversión sana y no por sana quiere decir que es para nerds, aunque la mayoría sí lo somos. Pero cualquier tipo de persona puede estar en la comunidad friki. Entonces es una afición como cualquier otra. No hay que preocuparnos porque vayan a pensar que somos unos inmaduros, porque a final de cuentas todos podemos divertirnos de la forma en que queramos. Simple y sencillamente existen las convenciones, el fin de semana, donde nos juntamos con amigos, nos caracterizamos, sacamos curas, nos sacamos selfies, vamos a comer, escuchamos conciertos. Eso créanme que lo van a entender perfectamente. Porque estamos explicando que así nos divertimos. Y por último tenemos a nuestros compañeros de trabajo. En el caso de los que ya acabamos la escuela y estamos con nuestra vida profesional, a ellos cómo les explicamos. Qué referencias tienen, qué palabras usamos. Bueno, la verdad es muy sencillo. Ellos también se van a fijar mucho en tu apariencia. Posiblemente te vayan a hacer burlas y a lo mejor el traje que escogiste no te favorece mucho o les parezca simpático. Pero no te preocupes. Ellos probablemente terminen admirando la capacidad que tienes para realizar ese tipo de cosas y la confianza que tenemos en nosotros mismos también, para que no nos importe lo que piensen de nosotros y podamos sacar nuestro niño interior las veces que queramos y cuando queramos. Entonces, para mí eso es algo muy de admirar. Es lo que más me gusta de los cosplayers. Que podemos salir de la monotonía, de la rutina y hacer nuestra vida muchísimo más entretenida, diferente y creativa. Entonces, el cosplay no solamente sirve como un hobby, como una distracción, como una forma de desarrollar tu creatividad y tus habilidades artísticas, una forma de conocer más personas y acrecentar tu círculo de amigos. Es muchísimo más. Puede ser todo lo que quieras que sea. Depende cómo lo lleves, cómo lo vivas y la forma en que lo asimiles positivamente. Porque obviamente en todos los hobbies, en todos los aspectos de la vida, los excesos son malos. Entonces no hay que perdernos del camino, hay que saber muy bien lo que estamos haciendo y no se predispongan a que la gente cree que son unos inmaduros. La verdad, tienen mucho valor para hacer lo que hacen, para ser diferentes y para hacer lo que los hace felices. Entonces, dejen de mortificarse tanto y disfruten el cosplay. Sigan disfrutando y sigan suscribiéndose al canal para poder escuchar más de estos videoblogs, de estos temas que yo he estado platicando mucho con otros amigos cosplayers y que voy recopilando esas ideas que me van agradando. Entonces, bueno, espero que les sea de mucha utilidad y sigan sintonizados aquí en mi canal, Taiheven Green Stuff. Muchas gracias. Chao.